Liga Asobal, motor de ilusiones Hola Curro, buenas tardes. Fue una primera parte muy, pero que muy igualada, igual más de lo que esperábamos, pero al final, victoria contundente del San Antonio. Sí, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para plantarle cara a equipos como este, y lo que nos pasa, obviamente, es que luego nos pasa factura. Entonces, cuando hacemos tanto esfuerzo por estar ahí, al final, pues ellos, con la plantilla que tienen y la calidad que tienen, pues es una cuestión de desgaste. A eso yo creo que hay que sumar que la defensa de ellos cada vez se nos ha atragantado más. Al principio, pues más o menos lo hacíamos bien, luego han cambiado su sistema defensivo y nos han hecho daño. Y luego para rematar el cambio de portero, ¿no? Aunque sabíamos que a este portero había que tirarle más abajo que arriba, hemos empezado a perder balones, a lanzarle mal, y bueno, nos han hecho muchísimos contraataques que nos han sacado del partido. Comentabas la aportación del segundo portero que salió por el San Antonio, y a mí personalmente me sorprendió, ya que Ristanovic era un portero bastante irregular en lo que llevábamos de temporada, pero parece que había guardado todos sus cartuchos para ver frente al cargas. Sí, es un portero de gran envergadura, le hemos tirado mucho la zona de brazos y el centro. Las veces que le hemos tirado abajo, pues prácticamente han sido todo gol. Entonces, bueno, creo que no hemos sabido adaptarnos al cambio de portero. También ha ayudado por la defensa, no, un portero. Yo creo que ellos han dado un plus en la intensidad defensiva, creo que el 5-1 que han hecho con Jurkiewicz de avanzado, pues nos ha hecho daño, y bueno, yo creo que ahí ha sido donde ellos han roto el partido, ¿no? Minuto 7-8 de la segunda parte. De todos modos, también una de las jugadas claves del encuentro pudo ser una de las últimas acciones de la primera parte, en la que el Cangas tenía el balón para empatar, y que al final, después de una decisión arbitral, fue el gol de ventaja que llevó el San Antonio por descanso. Yo ya estos árbitros nos pitaron en Valladolid, les dije a los jugadores que yo no pensaba hablar con ellos, porque después del arbitraje de Valladolid, pues con pruebas que es mejor no hablar, así que seguiré opinando lo mismo, mejor no hablar, pero lo que en un lado eran dos minutos, en otro lado era golpe franco, ni siquiera siete metros, ¿no? Entonces, bueno, de eso mejor no comentar, porque el respeto hay que ganárselo, y nosotros todavía no nos hemos ganado el respeto a los árbitros, ni creo que no nos lo haremos. Comentábamos últimamente que parecía que al Cangas le faltaba pinar en ataque. Hoy, la primera parte, no hay duda, quizá nos costó más en la segunda. Sí, ya te digo, hoy ya estamos bien en la primera parte, nos ha dado mucho oxígeno, no hemos hecho nada de juego por los extremos, eso también ha hecho que los que ven las líneas nuestros se fueran desgastando, y al final por nos ha pasado factura. Los que ven las líneas nuestros al final, pues estaban más cansados, y yo creo que no tener juego con la segunda línea nos perjudica muchísimo, incluso con la defensa que ellos nos han hecho en la segunda parte. No hemos tenido opción de finalizar por los extremos y con el pivote, pero al final todo el peso del ataque y la defensa, de cada uno de los mismos jugadores, y físicamente eso se nota. El Cangas en defensa, que era algo que estaba mejorando cada vez más en el Cangas, hoy también estuvo bastante bien, especialmente en la primera parte, se reflejó en el resultado, pero en la segunda igual hubo despistes un poco tontos a veces en alguna ocasión, ¿no? Yo creo que la mayoría de los goles han sido de contraataque, por errores nuestros en ataque, por pérdidas de balón y por lanzamiento fallado. Luego hemos apostado por cambiar la defensa a 5-1 sobre Rueca, y bueno, ellos la han atacado bien, y hemos intentado cambiar defensa para intentar recuperar un poco el ritmo de partido que se nos estaba yendo, pero bueno, creo que, como te decía, yo creo que los fallos en ataque una vez más pueden con nuestra defensa, y cuando vamos fallando en ataque tenemos que darnos cuenta que el partido se gana en defensa, y al final terminamos perdiendo los partidos por los fallos en ataque. La defensa termina bajando los brazos y al final, pues bueno, en vez de perder de una forma más normal, que puede ser 5 o 6 goles, al final pues siempre pasan de 10, y nos ha pasado varios partidos, que yo creo que el esfuerzo que hacemos no es para terminar perdiendo de tantos goles, ¿no? Le comentabas ese 5-1 sobre Rueca, pero también en ocasiones se planteó en la primera parte sobre Malmagro. Sí, cuando éramos uno menos, cuando ellos, perdón, eran uno menos, salíamos a defender 5-1 sobre Malmagro, la verdad que nos ha dado muchos robos de balón, pero bueno, yo creo que era lo circunstancial porque éramos uno más, y nos ha salido bien algunas veces, menos con un par de ellas que hemos tenido algún error, pero bueno, ya te digo, ellos tienen una plantilla amplia, van rodando, y al final el cansancio de nuestros jugadores y la frescura de ellos, pues hace que ellos lleguen como motos al final. Kosanovic un día más aportó su granito de arena, e incluso Kevin, a quien le diste en los últimos minutos, también parece que te está pidiendo a gritos más confianza en él. Sí, bueno, como pasó en el último partido, creo que Kevin, como comenté, se merece tener oportunidades, ¿no? Es un jugador que entrena, que es un jugador que no da ningún problema, que se esfuerza como el que más, y obviamente los jugadores también tienen que tener recompensa para que le merezca la pena seguir trabajando, ¿no? Y si encima es un jugador de la casa, pues para mí tiene más motivo todavía para ser recompensa. Con respecto a Kosanovic, pues bueno, va de lo mismo, ¿no? Cuando la defensa va bajando los brazos, el portero cada vez va parando menos, y bueno, yo creo que al final había lanzamientos que él no podía hacer nada, porque llegaban muy fáciles a los lanzamientos ellos, y bueno, creo que como te decía, en matar lo mismo. Cansancio y un poco impotencia de ver que como un ataque no sale las cosas, la defensa termina bajando. ¿Y qué decimos de esos 10 goles de Boruto Slak? Bueno, son también algunos de 7 metros, peca de individualismo a veces, pero bueno, creo que tiene calidad y que, bueno, cada vez ejerce mejor de central. Si consigue soltar el balón cuando es capaz de fijar a dos o tres defensores, pues sin duda alguna, pues tendría que ser un jugador completo. Pero que ahora mismo tiene algunos fallos, obviamente, porque es joven, tiene que seguir trabajando, y tiene que aprender sobre todo eso, ¿no? Que cuando él es capaz de superar a un defensor, en esta categoría vienen dos y tres defensores más, saber soltar la pelota al compañero en el puesto colindante, o incluso soltarse un puesto para jugar directamente con los extremos, que es lo que más le cuesta. ¿Y ahora vacaciones por Navidad? ¿Por todas una segunda vuelta? Sí, bueno, nosotros sabemos dónde estamos, y el que no lo quiera saber es un problema, ¿no? Nosotros, jugadores y técnicos, sabemos dónde estamos, en qué competición estamos, sabemos la dificultad que tenemos para conseguir un punto, y la idea, pues bueno, después de vacaciones es cargar pilas a nivel físico, seguir trabajando cosas que no terminan de salirnos, y bueno, cambiar alguna cosa, porque hoy en día los vídeos lo ve todo el mundo, y bueno, tendremos que empezar también a aportar cosas nuevas de cara a la segunda vuelta, para que sorprendamos también a los rivales, y no seamos previsibles, ¿no? Yo creo que ya todos los jugadores, cuando se enfrentan a nosotros, pues saben qué hace nuestro zurdo, nuestro central, nuestro pivote, cómo defendemos, dónde tenemos puntos más fuertes, más débiles, y bueno, de cara a la segunda parte, si queremos sacar más puntos que la primera, pues habrá que preparar cosas nuevas. Vale, curro, muchísimas gracias, suerte. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.